Hay una serie de accesorios que tradicionalmente han pertenecido solamente a las mujeres. Estilócratas, ya saben que este es su canal y yo soy Ricardo Domínguez. Y quiero hablar a ustedes, conocer acerca de este tema. Porque los bolsos se han convertido también en parte de los accesorios básicos de la vestimenta y de la personalidad masculina. Pero igual que los bolsos, muchas otras cosas que las mujeres han estado usando tradicionalmente y que nosotros hemos rechazado porque nos parece que son demasiado femeninos. Sin embargo, la cosmetología masculina ha avanzado mucho. Y la cosmetología, es decir, los humectantes, las cremas, las lubricantes, las cremas de rasurar, todo eso es parte de la cosmetología que no usábamos antes y que ahora ya usamos más. ¿Qué significa este cambio? ¿Qué tan trascendente puede ser? A ver, eso no quiere decir que ahora nos dé por ser más femeninos que masculinos. No es cierto. Eso significa algo muy distinto y eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Qué tal, estilócratas? La moda y el estilo evolucionan. Las tendencias en cuanto a actitud, vestimenta y comportamiento se han modificado. Esto ha generado que la imagen masculina también sufra cambios. Aunque es un tema complicado, en este video queremos hablar de esos accesorios y prendas que son asociados con la imagen femenina. Pero que muchos hombres en Europa y Estados Unidos usan de manera cotidiana. Quédate y conoce algunos accesorios que en su origen eran femeninos, pero que ahora también los usan los hombres. Accesorios femeninos para hombres. Maquillaje. Aunque por algunos años de la época clásica, entre los siglos XVI y XVIII, el maquillaje era una cosa de hombres, sobre todo de aristócratas, lo cierto es que en nuestra cultura el maquillaje está fuertemente relacionado a la imagen femenina. Sin embargo, en los últimos años la industria de la belleza para hombres ha incluido el maquillaje como una opción para mejorar la imagen masculina. Marcas como Chanel, Givenchy, Tom Ford ya han lanzado líneas de maquillaje para caballero. Celebridades como Ezra Miller o el exfutbolista David Beckham o Farrell Williams son algunos de los que ya usan maquillaje de manera pública. Y bueno, ¿qué piensas de esto? ¿Usarías maquillaje? Déjalo en los comentarios. Bolsos. Los hombres usan mochilas, bandoleras o portafolios, ¿no? Pues el bolso de mano que caracteriza a las mujeres ahora también es usado por hombres. Según los expertos en imagen y los diseñadores, llegó el momento de terminar con los prejuicios. Los hombres también pueden gozar la comodidad de guardar las carteras, las llaves y el celular en una bolsa de mano hecha con piel. Esta es una tendencia principalmente europea. En países como Inglaterra o Francia, es considerado como algo sofisticado. Marcas como Prada, Hermes, Gucci y Armani tienen en su catálogo opciones de bolsas para caballero. La pashmina ha sido un complemento asociado a la mujer, pero hoy las han incorporado también a la moda masculina. Se combina con jeans, cazadoras de cuero o vaqueras, blazers e incluso un suéter cardigan. En ocasiones informales, se convierte en un aliado que da frescura al look. Mientras en ocasiones formales, introducirla puede dotar de creatividad y personalidad un atuendo neutro y rutinario. Por ello, pashmina es un accesorio de moda atractivo para cualquier hombre. Monederos Los monederos son pequeñas bolsas para almacenar monedas y otras pequeñas cosas para llevar a todas partes. Ahora los hombres son libres de usar este tipo de bolsita, pues muchas empresas han visto el potencial produciendo monederos para hombres. Casi homólogos a una bolsa, solo que más pequeñas. Muchos de estos monederos son mochilas y bolsas de mensajero, que precisamente fueron utilizadas inicialmente por los mensajeros en bicicleta. Un accesorio que pierde todo tinte femenino si sabes elegir uno de cuero y de tonos oscuros. Gabardina El más previsible de la lista, pues una gabardina como prenda y accesorio es ideal para un look masculino, aun a pesar de que esta prenda fue diseñada específicamente para las mujeres. Sin embargo, en el pasado, los hombres han vestido estas prendas por años. El uso masculino hizo algunos cambios en el diseño como el largo que llegó hasta la rodilla. Además, se hizo impermeable y resistente al agua, por el uso que los soldados le daban durante la Primera Guerra Mundial, que también ofreció protección y almacenamiento de armas. Una prenda originalmente para mujeres, pero que los hombres supieron adaptar y mejorar. ¿Ya lo sabías? Estos son los accesorios femeninos que los hombres usan hoy y hace mucho tiempo atrás. Cuéntanos, ¿has usado alguno de estos accesorios o cuál te gustaría intentar? Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas, vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilogatas.